¿Qué es el cambio de reforma tributaria? O realizar el ingreso en función de los costos y gastos. Ahorita solamente me está dando la posibilidad que me está planteando la norma, de hecho se está alineando muchísimo con la norma internacional, en este momento la NIC11 hasta que se hagan las modificaciones que se están planteando hacer esta norma, es la que nos rige, donde me dice básicamente que yo voy a ir reconociendo el ingreso en la medida en que hay avance de obra. Solamente un tema para llamar la atención y es que hoy día y contablemente cuando yo estoy realizando estos proyectos de construcción, yo tengo la posibilidad de validar si voy a tener algún impacto o una pérdida durante el proceso. Y si yo ya tengo identificado que voy a dar esa pérdida, yo puedo reconocerla en el estado de resultados en el momento en que así lo determine. Mientras que para efectos fiscales, aunque se está alineando muchísimo a la norma internacional y voy a reconocer el ingreso en la medida que hay avance de obra, seguramente estaré atado al presupuesto, a las moderaciones que he hecho, a lo que he determinado que va a ser la utilidad de este proyecto. Me está diciendo, si usted determina que hay alguna pérdida, por favor no la registre sino hasta el momento en que el proyecto culmine. Esto es un cambio si lo comparamos por lo que hoy día dice la norma internacional. Entonces, aunque nos estamos alineando, insisto, sí hay algunos puntos donde me separo. Y este es uno de los puntos donde me estoy separando y es que la pérdida que se llegue a dar, solamente la voy a reconocer para efectos fiscales cuando efectivamente se tiene. Gracias.